¿Qué tal Juego Amigos? Yo soy Luz y hoy traigo una edición especial de Five Stars de Funko con estas exclusivas y esta nueva serie de Harry Potter, así que no se despeguen, ¡comenzamos! Y bueno Juego Amigos, bien les decía en un principio que traigo estas dos ediciones de Five Stars que es la nueva línea de Funko que a mí me pudo más que enamorar porque son figuras de vinil, son muy hermosas, son muy chivis pero ya saben que Funko se le da eso de hacer exclusivas y ediciones especiales sacó una edición especial con Walmart donde ya tenemos esta trae su velcro aquí, esta edición normal que ya podemos encontrar en México y es Walmart Estados Unidos, donde viene Harry aquí este ya lo abrimos pero si se cayó Headwick, ahorita se los mostramos pero viene Harry con el uniforme o con lo que es la bufanda de Gryffindor la piedra filosofal y la varita y en este lado viene Harry con su capa bueno su uniforme más completo, la carta de Hogwarts y Headwick pues vamos a abrirlos para que los podamos ver me encantaba que esta ya la habíamos abierto en otros programas porque esta fue la edición que ya llegó a México ya las vamos a encontrar en muchas tiendas entre ellas Liverpool, Juguetria de los Osos y demás Distrito Max vean que belleza viene Headwick vean entonces vamos a poner a nuestro querido Harry aquí aquí ahí está ahí está Hedwick y aquí traemos la carta que viene con la Mr. Harry Potter en la dirección de los tíos de Harry y también trae la varita que es inevitable que la traiga sale la primer caja del set y pues bueno en Estados Unidos encontramos esta exclusiva de Harry Potter que bien tuvo Ricardo a traerme lo cual agradezco mucho encontramos ahora este Harry con el traje simple y trae la bufanda de Gryffindor está muy muy bonito vamos a ponerlo aquí para atender a los dos Harrys y pues que trae de exclusivo pues la piedra filosofal cuál era la magia la virtud de la piedra filosofal que nos da vida eterna por eso el que no debe ser nombrado la quería la varita ahí está nuestro querido Harry en sus dos ediciones y choco chocón aquí tenemos otras dos ediciones que es Hermione Granger también trae velcro y encontramos a Hermione con el libro de Hogwarts y ok vamos a ver trae dos libros es Hermione no podía faltar la pluma con la que empieza a hacer sus este hechizos así ya la encontramos y pues vamos vamos a abrirlo aquí está Hermione que bonita con sus pecas su cabello todo alborotado que hermoso es aquí vamos a poner a Hermione y el libro es lo que me causa mucha curiosidad porque pareciera que se puede abrir no nada más tiene esa imagen la cubierta si es de una etiqueta por así decirlo y es Hogwarts una historia es la historia de Hogwarts aquí ya tiene su libro ya saben algo de lectura ligera la pluma para ser leviosa y pues también tenemos su varita buen guardión leviosa leviosa ya saben también estamos clases de pronunciación que nos va a dar Hermione y en esta otra versión tenemos Hermione también con lo que es su bufanda y el libro en este caso el que trae es me imagino que ya el de la historia de Nicolás Flamel es la teoría entonces toda esta colección pertenecen a la primer película o eso nos diera a entender de Harry Potter ahí está y ahora viene chocochocón el siempre querido e inigualable Ron Weasley el mejor amigo de Harry y aquí tenemos con su rata y la rana de chocolate y por acá al otro lado traemos a Ron con las grajeas de todos los sabores ya saben Ron y los dulces no podía faltar cada uno trae cosas muy alusivas a la historia y al personaje qué belleza de figura la escultura sí es muy muy linda la cara es súper tierna qué bellos vamos a poner Ron vamos a sacar a su querida ratón su querido ratoncito de cuatro dedos aquí aquí está la rana de chocolate que ya saben se las tienen que comer rápido si no salen volando por la ventana y se quedan con el antojo como Ron necesitamos la herramienta un boxeadora porque no no se deja si viene muy asegurada para que no salga volando por la ventana nuestra rana de chocolate aquí está y la varita que como verán cada varita es de un color diferente gracias lo agradecemos por más que sean de un diseño tal vez muy parecido los colores hacen que cada una tenga su propia magia y pues aquí tenemos a Ron con la bufanda de lo que es la casa de Gryffindor que es la misma que traen los tres los tres traen su bufandita y creo que en esta también voy a tener complicaciones porque son piezas muy pequeñas aquí está las grajeas de todos los sabores aquí está y también su varita que cosa interesante es que los exclusivos de walmart solo traen dos accesorios incluida la varita y los generales traen tres accesorios vamos con nuestro querido Hagrid la versión normal trae el pastel de cumpleaños de Harry y su sombrilla con el cacho de varita que no debería de tener y aquí tenemos a Hagrid con el dragón uy que bonito ok esto va a ser muy interesante porque si nos da la idea de que va a haber más líneas una por película y si es así esto va a ser una locura y bueno aquí está Hagrid la pieza si es un poquito más grande pero esta creo que es mi parte favorita happy birthday ese pastel es icónico puede que lo pudiéramos sacar pero no me quiero arriesgar así que lo dejaremos ahí con Hagrid y pues ya solo nos queda su paraguas sombrilla para hacer uno que otro encantamiento y bueno vamos con la otra figura de Hagrid donde pues ya saben que una de las cosas favoritas de Hagrid es justamente los animales fantásticos todo este tipo de criaturas porque para él son hermosas incomprendidas y así entonces aquí estaba haciendo lo posible para crear un bebé dragón que le dejaron un este un huevo de dragón y pues aquí está su huevo de dragón que está closionando casi lo podríamos abrir nosotros pero pues mejor lo dejamos así ya está a punto de salir está muy caliente porque son dragones entonces tiene que estar muy muy caliente para que pueda salir del huevo y vamos a sacar al dragoncito aquí está vean qué belleza qué bonito y vamos con los dos últimos de la versión normal tenemos albus Dumbledore y vean esto la versión de Walmart la exclusiva traía severos Snape y esta exclusiva sí trae tres accesorios que es lo que agradecemos porque no existe una contraparte en la versión básica eso es también parte de lo que agradecemos más de los accesorios el cambio de ropa o todo eso mencionado anteriormente y pues bueno viene albus Dumbledore con su ave fénix que acuérdense que el fénix siempre va a llegar y va a proteger a quien le sea este fiel a esa casa y por qué no esta sí es la varita de Sauco ay que ya se va bien qué hermosura gracias por respetar estos pequeños detalles aquí le dejamos su varita a nuestro querido director consentido y por este otro lado tenemos a Severus Snape que ya casi ya salió ahí está Severus y yo estoy impresionada está muy muy bella la figura la escultura es Funko así que no podemos esperar menos de ellos recuerden que Snape es el maestro de la clase de pociones y tenía que traer su caldero ¿verdad? ay este sí me va a costar sacarlo ay 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 tengo que poder tengo que poder porque si tiene muy aquí viene el caldero de Snape y aquí viene una de sus pociones wow qué belleza y la varita de Snape pues bueno juego amigos esta es mi colección de five stars de Harry Potter es muy muy bella y si es alusiva a la película de la piedra filistrofal así que no se la pueden perder si no la han visto véanla si no han leído los libros léanlos es muy muy padre y pues bueno esta es la colección y yo soy muy muy feliz de ya tenerla toda en mis manos nos vemos a la próxima aquí en juegos juguetes y coleccionables suscríbanse al canal compartan el video déjenos sus comentarios y todo eso que ya saben que pueden hacer los quiero nos vemos a la próxima yo soy Luz bye bye bueno amigos actualización antes de que se publique el video tenemos a Harry en su versión normal tenemos la exclusiva de Walmart y ya llegó este que es exclusiva de GameStop Dios mío así que antes de que se publique el video llegó a mis manos vamos a abrirlo vamos a verlo y es Harry con su traje de Quidditch con su Nimbus 2000 que llegó aquí está super escoba y aquí tiene la Snitch dorada así que no no podía dejar de compartirlo con ustedes se mueven sus bracitos así que pues actualización ya llegaron ya tengo todos hasta este momento en el video estoy muy feliz nos vemos los adoro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!